hoy vinimos a ver a pablito de nuevo mire pablito es mi esposo mi hermana ella es elizabeth y el es mi cuñado son mi familia que querían venir a verlo entonces ya usted sabe pablito todo quiere venir a ver a pablito todo el mundo quiere venir a ver a pablito entonces como usted me dijo que sí que lo podía venir yo dije va ok vamos a pablito le encanta que lo visiten pablito ya le llevaron dos gallinas de gallo llega yo está muy contento que ya no está solo dos gallinas entonces ahora una que está celosa de la otra hay un problema pero también con el gallo está contentísimo ahora se la pase caibando en la casita caibando y acabando todo el tiempo ok ok que no tiene mucha fuerza en ella ahora no tiene mucha fuerza en ella si una bolita para que haga ejercicio una bolita plástica ya usted camina así con el andador y todo eso ok allá usted está caminando un poquito más con un bastón ok qué bueno sí gracias a dios yo me alegro mucho pablo pero no fue no eres tiempo gracias a dios a mucha gente como es a buscarlo usted usted puede hacer la historia wow mientras uno quería llevar y otro que no las cosas de dios son cosas grandes mire pablito ellos vinieron a traerle algo acá ellos me preguntaron que le traer le traía y yo le dije que frutas porque usted le gusta mucho la fruta la manzana me dijo que le encantan y la piña le gusta mucho sí y ellos vinieron a traerle cositas uva no mucha cosa pero con amor si claro que si frutas que le gustan es un montón verdad que si pablito pablito agradece todo entregarse lo hay yo le dije que le traeran frutas que yo sé que a usted le encanta la frutita de tal ana me dijo que él ana me dijo que ella si a usted le encantan las frutas y yo le dije pues llévele frutitas entonces mire pablo estas medicinas se la envía juan isidro uno de mis seguidores que fue el mismo que se le envió en la otra vez él y sus hermanos se juntaron para comprarle la medicina de un mes completo de nuevo entonces yo se le entrego acá se le entrego a juan si esas son las medicinas de un mes juan isidro y a todos sus hermanos le doy las gracias porque ustedes le han estado comprando la medicina a pablo y yo le doy las gracias y pablo también le da las gracias verdad que si pablo si que está muy agradecido de cualquier cosa que le traigan él está muy muy agradecido hasta de venir aquí a hablar con él yo cuando que ven a hablar con él si pues si entonces aquí vinimos a traerle cositas a pablo pero no sobre todo a traerle las cositas a pablo sino a conversar con él que a pablo le encanta a mí me encanta conversar con pablo acá y a toda esta familia que vinieron acá a visitar a pablo y las otras personas que ven los vídeos ellos están muy encantado pablo de verlo a usted cuando mi hermano el chino también me dijo que lo saludara usted que se acuerda de usted cuando andaba en la guagua son mucha gente que lo conocen a usted pablo muchísimas personas coja los pablitos que las bendiciones que dios le manda si no le gusta la leche no la tolera en el estómago la leche insure me dijo nada de lácteos la leche no pero las muchachas se encargan de darle las cositas que a usted le gustan a mí me ha quitado el apetito de todo y que a él le gustaban dar mucho y cuando usted va para mi casa pablo porque ahora ya nada más estoy esperando por el día nada más que usted me diga ven a buscarme porque ahora hay vehículo ah que ya yo tengo carro ya yo tengo un carrito viejo pero tenemos un carrito para venir a buscar pablito entonces usted se pone de acuerdo un día que usted cose y me dice el día antes ven a buscarme mañana porque yo sé que usted me dijo que nada más por un día yo me lo iba a llevar por una semana para allá agárrese ahí agárrese eso eso es para que se compre una sodita o algo porque ese es algo que estaba ahí como guardadito ya usted sabe para que usted se compre una maldita o algo hay un carajo pero voy a llamar bien ajá pero si dios le manda cositas ya usted sabe eso es un carajo ay pablo ya usted sabe yo le dije a usted que cada vez que uno pueda va a estar viniendo acá y además que eso era algo que estaba guardadito ah también si un agujito que había por ahí suyo pablo ajá ya usted sabe claro que si la cosa que dios le manda ya usted sabe cuídese mucho y para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante si me da mucho gusto estar aquí con usted gracias y que Dios lo bendiga siempre gracias gracias otra hija ya recuerda ahora son dos sí sí ya usted sabe sí ya usted sabe sí para ver la llave por mí